TENEMOS ESTRATEGIA COMÚN, TENEMOS COMANDO DE CAMPAÑA UNITARIO, VENEZUELA, TENEMOS TARJETA ÚNICA. EL DEBATE SOBRE LA TARJETA ÚNICA FUE UN DEBATE INTERESANTE, FUE UN DEBATE SERENO, FUE UN DEBATE SIN DESCALIFICACIONES, ESTA VEZ NO PASO ASÍ, ESTA VEZ FUERON TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LA MESA CONSTRUYENDO RAZONES PARA AVANZAR. Hoy tenemos no solamente tarjeta, tenemos un mapa de cómo vamos a conducir la mayoría en la fracción parlamentaria desde el año 2016 hasta el año 2021. Bien, parte de lo que decía el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen tarjeta única, comando único y estrategia unitaria. Diputado Stalin González de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿puede darnos detalles acerca de cómo se va a articular todo esto? Sí, bueno, lo primero es que va mucho más allá, ¿no? También tenemos candidatura única. Estamos trabajando en tener una organización más unificada. En la Mesa de la Unidad hay más de 15 partidos, bueno, trabajando como, porque no es nada más tener el comando, sino como nos organizamos abajo en cada uno de los municipios, en cada uno de las parroquias, en el caso de Caracas, estamos trabajando esa unificación de las organizaciones mucho abajo, alrededor de la comunidad, del centro de votación, de donde se vive. Aquí ese es el plan, ¿no? El plan es tener mucho más organización, tener una propuesta de país que además ya la hemos presentado anteriormente. Nosotros en el 2010 fuimos con cada uno de nosotros con un plan de gobierno, era el mismo de todos los candidatos de la unidad, lo que se trabajó en la campaña presidencial, el plan de gobierno de Capriles. Y aquí estamos trabajando sobre una propuesta, cómo va a ser esa próxima Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional donde la unidad va a ser mayoría para darle soluciones y propuestas a los problemas que tenemos hoy los venezolanos. Ahora, usted decía, por ejemplo, tenemos candidaturas únicas, tarjeta única, estrategia única, un comando unitario, pero hay casos que llaman la atención. Por ejemplo, lo ocurrido en Caracas, esta disputa que hubo entre Antonio Carri, Roberto Enríquez, el interno del partido COPEI, ¿puede esto afectar la unidad de lo que ya se tenía pensado en maqueta electoral para Caracas? Y acuérdense que el sistema que utilizó la unidad fue, la maqueta se construyó con base al peso de cada uno de los partidos, y cada uno de los partidos construía y proponía a quién iba a integrar esa asignación que le tocó, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que creo que está resuelto. Yo no, es un tema interno de COPEI, que COPEI tiene un sistema de cómo nombra a sus candidatos. En el caso de un nuevo tiempo, nosotros hicimos elecciones primarias, hicimos consultas, no sé cuál fue el sistema que utilizó COPEI, pero lo cierto es que nosotros tenemos hoy en día una plancha unificada, una plancha totalmente blindada y que estamos ya a vísperas de ocho días en comenzar el proceso de inscripción, que ya es lo que estamos preparando todo lo concerniente a la inscripción de los candidatos. A partir del 3 de agosto, diputado, comienza la inscripción de las candidaturas. Usted, como ya habíamos dicho, es candidato también a repetir a la Asamblea Nacional de ser favorecido por el voto popular. ¿Para cuándo va a estar lista ya completa la maqueta de la mesa de la Unidad Democrática? Habían cosas por definir lo que tiene que ver con las personas que fueron inhabilitadas recientemente por la Contraloría General de la República, cómo van a ser sustituidas, cuáles candidaturas se van a mantener, como lo anunciaba, por ejemplo, la dirigente María Corina Machado, y lo que tiene que ver con la paridad de género. ¿Para cuándo se van a dar estos nombres definitivos? Mira, aquí primero leías uno de los titulares, creo que es el nacional, sobre las condiciones electorales. En un país normal, deberíamos, la ley debe cumplirse, debe haber reglas claras mucho tiempo antes. Aquí estamos hablando de que se pronunció, se dictó un reglamento 30 días antes de comenzar el proceso de inscripción. Luego sale un instructivo 15 días antes del proceso de inscripción y todavía quedan las lagunas sobre ese tema. Entonces, hemos tenido que ir cambiando y adecuándonos a lo que se le va ocurriendo al Consejo Nacional Electoral. Esa es parte de tener un Consejo Nacional Electoral que sea independiente, ¿verdad? Y todo esto es una estrategia del gobierno para poder tratar de que quede la duda en el electorado venezolano sobre el papel del CNE. Pero, ¿cuál es la duda que ustedes tienen específicamente sobre lo que pudiera ocurrir con la tarjeta unitaria o la tarjeta única de la mesa de la unidad? Hay rumores que dicen que podría ser, no podría permitirse el uso de esa tarjeta. Hay un grupo de electores que han solicitado interpretaciones al Tribunal Supremo de Justicia sobre si es un partido político, es un organismo o de coalición electoral. Mira, nosotros estamos aquí trabajando sobre escenario. Escenario, si eso ocurre, hay un plan de la unidad para sustituir eso. ¿Cuál es el plan? En un hipotético caso de que eso ocurra. No, vamos a esperar qué pasa, tampoco podemos adelantar a nadie así y todo. Pero estoy seguro que aquí vamos a inscribir y nos van a llevar las carpetas en papel carta y nos van a decir que es papel oficio. Vamos a ir a la carpeta de papel manila y va a decir que es en carpeta marrón. Aquí estamos hablando de un CNE que le hace el juego al gobierno y le pone traba a los ciudadanos y al cambio le está poniendo traba a que los venezolanos puedan tener una nueva asamblea nacional. ¿Usted no confía en el CNE, diputado? No, yo confío en el voto de los venezolanos. Creo que las personas que hoy dirigen el CNE no son imparciales totalmente. Por eso nosotros no votamos ese Consejo Nacional Electoral como se planteó en diciembre. Pero nosotros creemos en el voto, creemos en el proceso electoral, creemos en la firme convicción de los venezolanos que van a expresarse por el cambio. ¿Pero cómo va un proceso electoral, diputado, cuestionando las autoridades de ese ente comercial que rige el proceso electoral? Aquí nosotros tenemos que ir a esa elección. Esa elección es que los procesos electorales son la alternativa, son una solución para los problemas que hoy tenemos los venezolanos. Son parte del juego democrático, pero también sabemos parte de ese juego democrático, sabemos que no tenemos un CNE que es imparcial. La lucha es por tener instituciones hoy imparciales. No nada más el CNE, sino un venezolano común que tiene un problema. Oye, usted agarra hoy, va saliendo y lo para un policía y lo quiere martillar y no tiene a dónde ir a acudir. ¿Por qué? Porque tenemos un ministerio público que está totalmente entregado al Ejecutivo. Entonces, aquí la lucha es por tener instituciones. Y esas instituciones pasan por la renovación de la Asamblea Nacional, pasan porque los venezolanos vayamos en diciembre a votar por el cambio. Diputado, es segunda vez que se lo pregunto. ¿Tiene fecha de para cuándo podrían dar los nombres totales de la maqueta electoral de la mesa? No, bueno, creo que la mesa ya está lista esta semana de entregar todo eso, porque tenemos que inscribirlo, ¿no? Esta semana debería entregarlo. La inscripción comienza el lunes, está todo planificado para inscribirnos el lunes o el martes, depende de lo que decida la mesa. Definieron lo que van a hacer con las candidaturas de personas que fueron recientemente inhabilitadas por la Contraloría General de la República. En el caso de María Corina Machado, por ejemplo, ella decía que ya iba a mantener su candidatura. Yo creo que es un proceso que hay que discutir qué es lo que vamos a hacer. Es injusto todas esas inhabilitaciones. No están ajustadas a derechos, nada más sin proceso alguno, pero es una decisión que tiene que tomar la mesa que va a hacer con cada uno de esos casos que están ahí puntuales hoy en día. Fíjese que recientemente, ayer, hubo declaraciones del primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Entre otras cosas, se refirió a la Organización de Estados Americanos. Dijo que era un aparato caduco que ya no debería, que debería dejar de existir y pasar simplemente a ser un foro de naciones con resonancia internacional. Hay que recordar que, por cierto, el tema electoral, la OEA, ha manifestado públicamente que tiene intenciones de venir, no como acompañante internacional, sino como observador internacional, lo propio ha hecho la Unión Europea. ¿Qué opinión tiene usted acerca de estas declaraciones? Bueno, esa declaración se motiva porque hoy Capriles lo va a recibir el secretario general de la OEA en Washington, en la sede de la OEA. Entonces, se adelanta a un acontecimiento que va a ocurrir hoy, que es que Capriles se va a reunir con Almagro. Dos, la doble moral del gobierno siempre con el tema internacional. Si habla la OEA, es injerencia, es una cosa entregada. Pero si habla un ASUR, es un ejercicio de soberanía. Si habla cualquiera de estos organismos donde el gobierno trabaja y tiene mayoría de amigos, eso sí es un ejercicio de soberanía, es solidaridad de los pueblos. Pero cuando habla, cuando no le gustan las decisiones de esos organismos, entonces es injerencia. Dice que la OEA es un foro que lo que ha buscado es acabar con los pueblos. No sé qué dijo ayer. Aquí el tema es que necesitamos de garantías. ¿Qué estamos pidiendo desde la unidad? Que haya garantías electorales, que haya observación electoral. Y se le está pidiendo a la OEA, a UNASUR, a Melcosur, a quien quiera venir. A todos esos organismos que puedan venir y acompañar el proceso electoral, deben venir. Pero lo que no puede pensar el gobierno es que solamente van a traer a sus amigos. Aquí tenemos que traer a toda la cantidad de pueblos y hermanos de América Latina y del mundo que vengan a observar y acompañar el proceso electoral. Según Luis Vicente León, diputado González, la oposición en este momento cuenta con 17 puntos porcentuales de ventaja sobre el chavismo de cara a lo que va a ser la elección de renovación del Parlamento el próximo 6 de diciembre. ¿Cómo ustedes toman este anuncio hecho por Luis Vicente León? ¿Lo ven en la calle? ¿Lo sienten en la calle? Y sobre todo, ¿cómo se entiende esto de cara a grupos de oposición que manifiestan inconformidad con decisiones tomadas a lo interno de la mesa de la unidad? ¿Plantean una tercera vía? ¿Ir con candidaturas propias, con tarjetas propias, no conformes con lo que ocurrió? Sobre todo, con el tema primarias que no se realizaron en todo el país. Mira, uno comienzo por lo último. Aquí está todos los que somos parte de la mesa de la unidad. Toda la unidad está dentro de la tarjeta única, está consolidada sobre esa estrategia que es tener una campaña única, candidatos únicos, tarjeta única, organización unificada. Quienes han hablado de eso son partidos y personas que tienen ya más de dos, tres, cuatro, cinco años fuera de la unidad. Y bueno, ellos están en su legítimo derecho. Y el gobierno juega a decir que la oposición está dividida, como lo dice José Vicente, pero son con personas que no tienen nada que ver con la unidad. Como que si yo dijera hoy en día, personas que se fueron del gobierno, es que el gobierno está dividido y se fueron hace más de dos, tres, cinco años. Aquí lo otro, el tema de las encuestas, evidente, no nada más las encuestas, es lo que está ocurriendo en la calle, o sea, lo que está pasando en las colas hoy en los supermercados, lo que pasa en el día a día en las camionetas, lo que todo el mundo habla es que necesita vivir mejor, que aquí no se consiguen alimentos, que aquí la inseguridad está desbordada. Ahora, ¿cómo capitalizar todos esos puntos que tenemos hoy encima? Primero, uno, no ser triunfalistas. Dos, organizarnos bien, organizarnos mejor, porque aquí hay una ventaja del gobierno, que es que usa el poder del Estado para apoyar al PSUV, que usa el dinero de todos los venezolanos para hacer campaña por los candidatos del PSUV. Ahí vemos todo lo que está haciendo, porque aquí el tema del sistema electoral no es nada más ir a votar y que se abran a las elecciones, sino todo lo que está ocurriendo antes, candidatos que están inaugurando obras, que están usando el dinero del Estado, que salen en cadena nacional. Todas esas irregularidades están pasando y para poder enfrentarnos a ese abuso de poder tenemos hoy que organizarnos mucho mejor. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. Diputado, para el regreso nos gustaría conocer cómo se va a financiar la campaña de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática y cuál va a ser ese programa legislativo que ustedes plantean proponerle al pueblo llevarán a la Asamblea Nacional en caso de ser mayoría y ser beneficiados con el voto popular.